Las respuestas a tus oraciones vienen en camino. Yo te respondí desde el primer día que viniste a mí cargado con tristeza y pusiste ante mis pies tu gran necesidad. Sé cómo estás. Conozco lo que sientes. Pero muy pronto todo cambiará. Prepárate para la felicidad. Abre tus brazos y acepta lo que te mando porque siempre será para tu bien, para que tengas abundancia, para que no te falte el techo donde vivir ni el pan para comer. Salud y paz, gozo y confianza están tocando a tu puerta. Ábreles ahora y llenarán tu casa. Enseñales a los que amas que confiar en mí y creer a mi palabra son dos frutos hermosos que me demuestran su devoción y su fe. El éxito no se mide por los bienes materiales que se tenga, ni por la popularidad ni la gloria terrenal. No pierdas el tiempo tratando de alcanzar esas cosas. Mi presencia mora con los corazones que en verdad me buscan y traeré abundancia verdadera a los que no están distraídos en lograr metas malidosas. Mío es el cielo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo soy el Rey de Gloria. ¿Cuántas veces te he mandado que me ames y me busques con todas tus fuerzas, que uses tus bendiciones con sabiduría, que siembres y bendigas a los que tienen necesidad? Hazlo y yo te abriré las ventanas de los cielos. Ya te he bendecido mucho y te bendeciré más. Mis planes no son tus planes. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo puedo rejuvenecer tus ideas y fortalecer tu cuerpo, multiplicar tu cosecha y abrirte puertas nuevas. Vienen días en que vivirás experiencias tan bellas y viajarás a lugares que jamás pensaste. Recibirás abundancia y serás y serás de bendición para personas que jamás imaginaste y en ese momento entenderás que mi poder no reside con los que presumen y buscan humillar a otros con posesiones, fama o títulos humanos. sino con aquellos que saben y entienden que todos han pecado, todos han cometido errores y necesitan una oportunidad de levantarse y que absolutamente todos necesitan de mí. Los cambios que estoy trayendo a tu vida no son para causarte dolor. si quito y pongo tú ya sabes por qué lo hago es porque te amo te estoy preparando te estoy entrenando para que estés listo para cualquier reto y no le tengas miedo a ningún enemigo que parezca más grande que tú. Quiero que aprendas a esperar yo te puedo dar paciencia pero deseo que tú personalmente sientas esa satisfacción que te llena cuando por ti mismo tomas la decisión de ignorar el temor y eliges confiar en mí. Siente cómo se llena tu cántaro de agua viva disfruta disfruta el calor del aceite santo que derramo sobre tu cabeza respira con alegría ese aroma a tierra mojada una lluvia de bendiciones se aproxima ha llegado el tiempo de tu cosecha divina pero espera ten paciencia ten paciencia si los días te parecen largos déjame hablarle a tu corazón y en vez de pensar en tantos asuntos que se roban tu energía mejor piensa en la vida que puedes vivir cobijado por mi amor quiero que disfrutes tus días en vez de caminar en agonía mientras hago los cambios necesarios obro los milagros que esperas con tanta devoción no te quedarás sentado te pondrás de pie y darás grandes pasos de fe como a un pequeño niño que apenas aprende a caminar yo te digo con cariño ven aquí tengo en mis manos dulces bendiciones que te quiero dar una lluvia de felicidad que en tu vida voy a derramar tus sueños van a resucitar te sentirás dichoso de ver la cosecha hermosa que pronto vas a levantar el desprecio y la actitud egoísta de algunas personas a tu alrededor va a cambiar los voy a transformar voy a intervenir en sus vidas de manera sobrenatural y haré que reconozcan sus fallas y me busquen con sinceridad ven y siéntate aquí conmigo junto a este río de aguas cristalinas cada mañana aquí serás aquí serás pastoreado y alimentado con la palabra sana y beberás tranquilidad y vida en este estanque de serenidad tu alma es confortada tus sendas son enderezadas ya no te desviarás nunca de tu propósito divino con mi ayuda y tu fe llegarás a tu destino ni tarde ni temprano en mi tiempo perfecto verás hecho realidad ese anhelo por el que tanto has orado mi presencia está contigo mi gracia te acompaña te sacaré de tus problemas porque tú has reconocido tu necesidad pero nunca dejes de orar multiplicaré lo que tienes y te daré mucho más tú eres un árbol bueno y tus frutos son de bendición entiéndalo créelo acéptalo siempre quiero hacer grandes cosas contigo dime que me crees con todo tu corazón amén no 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 Amén.